La ilustre Municipalidad de San Vicente informa. Viene la lluvia y es necesario estar preparados. Mantenga limpias las vías de evacuación de aguas lluvia del entorno de su vivienda. Selle posibles filtraciones de su hogar con materiales impermeables. Manténgase pendiente de las informaciones que entregan las autoridades. Mantenga siempre una linterna y radio a pilas, botellas de agua y un botiquín de primeros auxilios. No salga de su hogar a menos que sea necesario. En caso de una inundación inminente, evacúe hacia un lugar seguro. Permanezca alejado de ríos y cursos de agua. Camine por zonas seguras y libres de agua. Maneje con cuidado y lejos de zonas inundadas. Manténgase alejado del tendido eléctrico. Siga estas recomendaciones por un invierno seguro. Se lo recuerda la ilustre Municipalidad de San Vicente. San Vicente crece.